buenos días mi gente hoy vamos a preparar huevos rellenos con atún lo podemos utilizar como entrada con la gente para entretenerlo en lo que llega el plato fuerte ese pescado que estamos que estén preparando la comida como estamos en semana santa utilizaremos el pescado el marisco y esas cosas así para la gente que no comen carne tenemos los ingredientes tenemos un poquito de puerro picado bien picadito de pimentón rojo tenemos dos lonjitas de mantequilla de ajo dos cucharadas de bayonesa tenemos el atún aquí tenemos aceituna luego verán cómo será cómo les pongo las aceitunas y aquí tenemos cinco huevos ustedes hacen la cantidad que quieran dependiendo la gente ahora vamos a partir los huevos para empezar a hacer el relleno vamos a empezar a preparar el relleno haciendo así y regándole todo tenemos los huevos hervidos le vamos a utilizar la yema de huevo para agregar sólo al atún y el resto de los ingredientes vamos a empatar el relleno o sea a mezclar le ponemos los ingredientes pero primero vamos a levantar un poco la yema de los huevos con el atún el envase porque me es más cómodo para mezclar que quede bien deparadito ahora agregamos la bayonesa ah ah La mantequilla de ajo. Le daremos un poquito de calor para derretirla. Calentamos un poco la mantequilla de ajo para derretirla. Ahora la agregamos aquí. Ven como ha quedado el impacto. Ahora le podemos poner el pimentón y el puerro. Tenemos la mezcla lista para rellenar los huecos. Lo hacen a su manera. Tenemos el plato listo. Lo decoramos con unas aceitunas rellenas. Y pueden servirlo, ponerlo en la mesa, en lo que esperan, el plato fuerte, el pescado o lo que estén preparando de Semana Santa en la entrada. Puede ser también para cualquier ocasión utilizarlo. ¡Gracias!